en distinto espacio. A ver, esto yo lo venía manifestando desde hace mucho tiempo, desde que prácticamente ingresamos al municipio, venimos hablando de lo que es la coparticipación acá en la provincia de Tucumán. Y sabemos que no se coparticipa lo que realmente se debería coparticipar a los municipios. Y digo esto porque a nivel provincial, la recaudación provincial, el total de la recaudación provincial, el 85% o el 80% es ingresos brutos. Y eso no es coparticipado o no es repartido para que la gente entienda dentro de los municipios en la provincia. Esto hace de que lo que los municipios reciben actualmente no les alcanza para poder subsistir o para poder funcionar. Por tal motivo, tienen que ingresar en lo que es el pacto social. Y ahí en el tema del pacto social ya es un arreglo entre el municipio y el gobierno de turno. Digo de turno porque esto comenzó en el año 2001. Bueno, y entonces ya no es lo que marca la normativa o lo que marca la ley, que es la ley de coparticipación, sino esa es como que está dejada de lado y solamente es el arreglo que pueda tener uno con el gobierno de la provincia. Y vemos que en el caso de lo que salió a la luz y se manifestaron las cifras de lo que es la banda del río Salí, a donde ese convenio por mes a la cual se dio a conocer las cifras son de que la banda del río Salí recibía 170 millones de pesos mensuales. ¿Al margen de lo que recibe por el pago de los salarios? No, no, no. 170 millones de pesos por todo concepto. Es lo que yo entendí de lo que manifestó el intendente. Y nosotros haciendo la comparación con el municipio de Concepción, que posiblemente el municipio de la banda del río Salí sea un 10, 12, un 15% más grande que el municipio de Concepción, que no creo que sea más grande que eso, vemos que al municipio de la banda del río Salí le dan más del 100% que al municipio de Concepción. Hoy el municipio de Concepción recibe 80 millones de pesos ¿en todo concepto? En todo concepto por mes, en todo concepto. De eso, perdón, pero para que la gente se traslade y más o menos vea la administración de los municipios. ¿Cuánto recibe Concepción? 80 millones de pesos mensual. ¿En un solo envío mensual? En un solo envío mensual por mes, exactamente. Bien, ¿de eso cuánto corresponde a la plantilla salarial? Y casi el 50%. ¿Pongamos 40? Lo que pasa es que nosotros tenemos en planta permanente un sector y otro sector que no está en planta permanente que está contratado. Y después, bueno, hay un dinero que también va para hacer obras y servicios. Funcionamiento, que le llaman. Funcionamiento total. Por todo concepto, hablemos de 80 millones de pesos, que ahí también tenemos nosotros una escuela municipal, colaborando en este momento con el tema de la pandemia y con el coronavirus, permanentemente con la provincia a través del Ciprosa o el Ministerio de Salud. Tenemos una Guardia Urbana Municipal, que también tenemos otra erogación que antes, digamos, no la teníamos. Y eso, lo que yo recalco, que el municipio de Concepción recibe ese dinero de parte del gobierno. Y lo comparamos con la cifra que acababan de dar, que no se la sabía, que era de 170 millones de pesos que recibe la banda. Nosotros no decimos que le bajen de ninguna manera la banda. Lo que decimos es que al municipio de Concepción se le aumente. Y creo que son justo momentos de poder debatirlo a lo que es el sistema de coparticipación que tiene hoy la provincia. Ahora, ¿por qué no sale Concepción del Pacto Social? ¿No le convendría? Y hay 16 municipios que no le conviene salir del Pacto Social, Omar. ¿Por qué no le convendría? La ley de coparticipación que está actualmente hace de que a los municipios, de acuerdo a la ley, si uno hace los números, lo que le tocaría a cada municipio, no les alcanza. Por tal motivo, entra en el Pacto Social. ¿Y en qué consiste el Pacto Social? En entregar lo que por coparticipación le pertenece al municipio, al gobierno de la provincia, y a cambio el gobierno de la provincia le garantiza el pago de los sueldos y para hacer obra. Ahora, siempre lo que le da el gobierno de la provincia al municipio es superior de lo que le pertenecería por coparticipación. Entonces, eso es lo que está retrasado. Hay que aumentar la torta de coparticipación con los municipios. ¿Qué dice la Constitución sobre el tema coparticipación? ¿Qué dice la Constitución provincial sobre la administración de recursos y, por supuesto, la distribución en cada uno de ellos? Bueno, hay establecido en la ley cómo tiene que ser distribuido. Y se cumple o no. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Los ingresos al gobierno de la provincia fueron aumentando, ya sea ingresos de nivel nacional y también ingresos dentro del gobierno, dentro de las rentas provinciales. Pero eso del aumento de la torta no se coparticipó a los municipios. Por tal motivo, como yo bien digo, todos los municipios que están en el Pacto Social es porque actualmente no les alcanza con lo que dice la normativa. Yo lo que digo es que hay que hacer un debate para cambiar esa normativa. Del 100% de lo que hoy recauda el gobierno de la provincia, localmente, en rentas provinciales, el 85%, el 80% es ingresos brutos. De eso no coparticipa absolutamente nada a los municipios. Es una de las únicas provincias del país que no coparticipa a ingresos brutos. Entonces, es una gran cantidad de dinero que no retorna nuevamente a los municipios. Eso creo que ese se debería dar al debate hoy en la legislatura, a través de sus representantes, de los legisladores, para que se pueda debatir este reparto de los fondos de toda la provincia. ¿Me esperás un minuto, Roberto?